El próximo proceso electoral está influenciado por la presencia del COVID-19 y dos bloques políticos antagonistas. Se va a renovar la Cámara de Diputados, 15 gubernaturas, 30 congresos locales y 1.900 ayuntamientos. Este año será el marco de las elecciones más grandes de la historia del país, en la que se elegirán más de 20 mil cargos de elección popular a nivel nacional y local, en el contexto de una pandemia, y en la que se decidirá la correlación entre dos fuerzas antagonistas, así como el equilibrio entre poderes. Entonces la decisión que está en manos del electorado es si se confirma ese equilibrio que tiende hacia la concentración del poder en la presidencia de la República, o se busca un esquema que fortalezca a la oposición y que convierta a la Cámara de Diputados en un contrapeso al poder presidencial. De esta manera, se renovará por completo la Cámara de Diputados, 15 gubernaturas, 30 congresos locales, 1.900 ayuntamientos y juntas municipales, y, por primera vez, se realizará una consulta popular en el segundo semestre del año. En adición, por primera vez la paridad de género, alcanzando al menos siete candidatas de las 15 gubernaturas. El reto novedoso es ir a elecciones en pandemia, que no se incrementen los contagios y que el tema no se politice. Inclusive, la misma distribución de vacunas no se puede hacer con tintes electoreros, no se pueden utilizar los emblemas de Morena, no se puede presumir como una dádiva o una concesión del partido en el poder, sino como una obligación del Ejecutivo. Los analistas coincidieron en señalar como otros desafíos el arbitrar las declaraciones del presidente López Obrador para que no interfieran en el proceso electoral. Con información de Aurora Cepeda, Imagen.